Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ¿qué tal mis amigos? Vengan a los nicaragüenses, llegó lo que ustedes esperaban señores, el estelarísimo el programa que la está partiendo, como dicen los amigos ahí los amigos taxistas, las están partiendo dicen bendiciones pueblo nicaragüense, ánimo pueblo sigamos, sigamos en la lucha, no desmayemos siempre elevando ese clamor hacia el trono de gracia de nuestro Señor Jesucristo es Él y solamente Él el que tiene la última palabra solamente Él le puede dar la libertad paz y sobre todas las cosas justicia es Él el que tiene la última palabra preciosa mañana de martes 28 de enero del año 2020 del año 2020, el año de la visión, el año del milagro sobrenatural el año del pueblo azul y blanco sí señores, ya estamos en vivo por Facebook Live de Radio Corporación en YouTube, saludos a Sombrero Loco, a todos los hermanos amigos y amigas que nos siguen a diario por YouTube, Tuning Radio, Simple Radio, Radio Garden Cañón FM mi querido Julius correcto, 97.5 en FM Estéreo y en 540 AM bendiciones pueblo nicaragüense gracias por mantenerse ahí en la fiel sintonía nos retransmite Radio Líder allá en la ciudad de Miami Radio Libertad en San Francisco, California un abrazo, bendiciones pueblo nicaragüense y a los millones y millones de nicaragüenses que nos siguen allá en Estados Unidos en Miami, en Los Ángeles, en Dallas, Texas en Nueva York en Houston ahí en Boston claro que sí, en Francia ahí en Europa, en España, Francia a Gloria Antonieta, bendiciones Angie Cotterman en Alemania gracias por estar ahí al amigo que nos reportó hace día Carlos Rodríguez desde Australia un abrazo, bendiciones gracias por mantenerse ahí en la fiel sintonía de cápsulas deportivas y democráticas el programa que marca la diferencia que paraliza el tráfico saludos al gran Fadito se me está escapando Fabio Gadea Junior hasta la ciudad de Miami yo le digo con mucho cariño Fadito a doña Gloria Sequeira como dice ella se les quiere de gratis se les quiere de gratis así dice doña Gloria un abrazo doña Gloria hay preguntas por ti siempre doña Gloria salúdeme a Gustavo Alejandro muchas bendiciones para usted su familia un abrazo oye porteño que nota que nota está cañón la señal aquí en Agarote dice Adín Moreno saludame a mi carnal Gustavo Alejandro que se hubiera hecho peticiones Adín no sé no sé hay que preguntarle a él ¿qué te había hecho? ¿qué te había hecho? la gestión de mi hijo que entra a la universidad entonces estamos en eso pero ya gracias a Dios ya estamos ya todo en orden ¿todo en orden? todo en orden ok bueno aquí me están preguntando bueno saludos a Pedro Paquín Alemán Adín Moreno Marlon Marchena desde Jacksonville reporta sintonía buenos días porteños bendiciones esperando como agua de mayo cápsulas deportivas solamente tendremos paz y progreso económico y regresará la inversión extranjera junto a los turistas cuando la pareja asesínica satánica esté preso exiliado o muerto y se forme una junta de gobierno provisional y se pide ayuda internacional para desarmes de militares paramilitares enmascarados juicio y condena a cada asesino de un pueblo indefenso y desarmado como el pueblo nicaragüense se reporta Norland esa es la opinión de Marlon Marchena y ahora buenos días porteñito y Gustavo preguntarle a Gustavo ¿cómo va? ¿cómo va la liga? ahí se quedó corto ¿cómo va la liga? dice me imagino que la liga española es que perdió el Barça creo perdió perdió entonces 2-0 saludo hermano atentamente José Aguilar y seguimos oyendo dice Norland Lester Moreno hermano buenos días saludame a mi suegro ¿cómo? por estar de cumpleaños Silvio Calero acá en el barrio Concepción de María bueno preguntarle a Gustavito ¿cómo va la liga? que nos informe por favor vuelve a reportarse yares que yares cuando le agarra todo es que pierde el Barça y se emociona saludos patálicos voy manejando porteño en sintonía en sintonía voy para mi trabajo voy en el auto Alberto Bermúdez en sintonía del Estelarísimo dice Pedro Joaquín Alemán que está en sintonía y que si podemos referirnos acerca del contrato de Erasmo Ramírez bueno ayer la verdad que se me se me con los Mets de Nueva York Erasmo Ramírez ocho temporadas en las mayores llevó un acuerdo con los Mets de Nueva York en un contrato de ligas menores con invitación al Spring Training Ramírez de 29 años no ha valorado el monto del contrato se maneja aquí antes por el millón por ahí si el contrato de ligas menor por ahí el mínimo el salario mínimo es grande cerca Ramírez Erasmo estuvo lanzando brevemente tal vez me le completamente me quita del fondo mi querido Julio por favor Ramírez estuvo lanzando brevemente con Boston el año pasado pero pasó la mayor parte de la temporada con Pautuket el equipo de Pautuket en triple A y en ocho temporadas 32 victorias 39 derrotas en 193 juegos 95 como abridor 600 622 99 honrones 182 pases por bola 497 ponche 440 440 como el el grupo de Gualiguerra 440 es la efectividad de por vida de el nicaragüense Erasmo Ramírez que ya se amarró con el equipo de los Mets de Nueva York va a estar en el Spring Training eso dentro dentro de de lo que cabe en materia deportiva hay unos astericos importantes que se los voy a dar a conocer se anuncia la convocatoria de 47 jugadores para pelear un puesto en la selección o en el roster de la selección nacional que iría a las eliminatorias al clásico mundial y Ever Cabrera y Wilton López fuera el último según el último reporte que se ha dado a conocer relacionado a la selección a la preselección que ya está la convocatoria de 47 jugadores esto por un lado bueno Jorge Peño dice un abrazote el pilolero en sintonía desde Washington desde Washington desde Washington D.C. me escribe alguien y me dice porteño urge hacer sería el momento más adecuado y oportuno para hacer una auditoría ADNP el problema es que aquí la Contraloría General de la República es ciega sorda y muda no hace su trabajo si aquí hubiera una verdadera Contraloría independiente muchos estuvieran presos y ahí está todavía trabajando la señora María Dolores Alemán la hija mayor de mi imagen ahí debe estar otro o otra u otra institución que debería de hacersele una buena auditoría es la Alcaldía de Managua Alcaldía de Managua la Alcaldía de Managua está en la obligación de aclarar presupuestos para combustible demasiado exagerado del del vicealcalde Taira Valle experta en contrataciones estatales cita la ley de probidad de los servidores públicos ley 438 y la misma ley de municipios ley 40 para sustentar que todo funcionario público debe rendir cuentas sobre la utilización correcta del patrimonio del estado sólo aquí no rinden cuenta el único país en el mundo que no rinden cuenta es un solemne despilfarro yo creo que yo les dije se los recomendé que leyera ahí en el diario la prensa del día sábado fue Gustavo creo que fue el sábado sábado fue bien detallado el despilfarro de este elemento a costilla de este noble pueblo nicaragüense pero sigamos clamando hay una frase muy norteamericana aquí Nicaragua no podemos olvidar y alguien me decía Porteño ni perdón ni olvido son más de 500 hermanos nicaragüenses que han sido asesinados por la dictadura el estadio nacional que hay que hacerle un exorcismo una liberación porque ahí en ese mismo estadio lo utilizaron del cuartel desde ese mismo estadio desde arriba desde las arriba desde arriba perdón del estadio Denny Martínez el nuevo estadio desde ahí francos tiradores dispararon y misericordiamente ante jóvenes ante estudiantes que los que andaban haciendo era un derecho constitucional la misma constitución política le otorga a cualquier ciudadano nicaragüense a protestar pacíficamente y no podemos olvidar mis hermanos que hay una frase muy norteamericana aquí tiene que haber justicia justicia y es lo que les hemos dicho a los miembros de la alianza cívica y a la ONAP que no podemos olvidar los más de 500 hermanos nicaragüenses que han sido asesinados 1500 hermanos más de 1500 hermanos desaparecidos tiene que haber justicia aunque se caiga el cielo así dice una frase muy norteamericana aunque se caiga el cielo aquí tiene que haber justicia buenos días buenos días buenos días a todos los oyentes de cápsulas deportivas y democráticas sean todos bienvenidos a esta primera audición de su programa estelar de deportes y democrático que tiene todo el pueblo que se expresa todos los días todos los días esperando el programa que se ha identificado con el pueblo este programa crece cada día más en el corazón de toda Nicaragua y el mundo entero y de la misma policía de Daniel Ortega mira como nos sintonizan a todo volumen nos tienen ahí conectados siempre y también desde el Carmen que nos monitorean un saludo también para ustedes que siempre están pendientes ellos están que rascan cuando aquí va a comenzar cápsulas deportivas saludos gracias por vernos saludos en Facebook Live ahí hay miles y miles conectados a esta hora gracias por la fiel sintonía también un saludo a todos especialmente a todos los que están en las montañas en los taxistas las unidades de colectivos y por supuesto a nivel internacional ahí está la señal también azul y blanco de Radio Corporación siempre exigiendo y demandando la liberación de los secuestrados políticos ya va llegando a 80 la cifra siempre demandando tienen que salir todos todos tienen que salir ustedes que pregonan amor y paz reconciliación tanto que pregonan pero después vienen los garrotazos no acabemos con esta situación la liberación de la papelería de la prensa también las propiedades de Carlos Fernando Chamorro de 100% Noticias del doctor Glanda Jerez del CENIS de las ONG hay mucho por hacer aquí hay que reconstruir Nicaragua vamos a irnos a la pausa comercial después vengo para terminar mi comentario a ver si hay tiempo después nos vamos a los anuncios y después permitimos alguna llamada telefónica no se muevan ya regresamos aquí con cápsulas deportivas cápsulas deportivas amigo agricultor Agroalfa te recomienda tratar tus semillas con Vitabax y Alfamipril semillas y plántulas protegidas sin afectar su vigor Vitabax y Alfamipril Vitabax y Alfamipril la combinación para una excelente germinación encuéntralos en las sucursales Agroalfa o en su agroservicio de preferencia Chile Perro Bravo con sabores de jalapeño hawaiano habanero rojo y habanero zanahoria tres niveles de picantes para gustos exigentes siete onzas más de sabor calidad superior a precio accesible búsquelo en supermercados y tiendas salsa picante Perro Bravo muerte pero sabroso cápsulas deportivas continuamos continuamos en cápsulas deportivas siete de la mañana y cuarenta y ocho minutos eso que apuntaba Julio al inicio de la ley de probidad es de deber obligación de todo funcionario público de cualquier ministerio o que sirva en Nicaragua al estado es obligado que debe presentar su ley de probidad con cuánto entro con cuánto salgo pero aquí no lo hacen debe ser público debe ser público que todo nicaragüense deba conocer con cuánto dinero entró fulanito de tal y con cuánto salió pero aquí de la noche a la mañana miramos a funcionarios mansiones casas en la playa vehículos negocios viajes y entonces que pasó y con un salario supuesto salario menor de dos mil tres mil dólares y de repente hace grandes inversiones finca ganado y se enriquece y se vuelven millonarios a costilla de nuestros impuestos le roban al estado todos aquí oigan en todos todos los funcionarios públicos aquí se han enriquecido a costilla de nosotros de usted que pagamos los impuestos por eso están apretando quieren más impuestos quieren más impuestos clavárnosle más impuestos al pueblo ¿por qué? porque están sofocados por tener más dinero pero esa fiesta ese festín se les va a acabar pronto ese festín se está llegando a su final y usted y yo somos los que vamos a decidir ahí anda un grupito ahí anda un grupito de ciudadanos nicaragüenses que le están siguiendo el juego a la dictadura tratando de cerrochar pisos tratando de acabar con la unidad este pueblo está unido miren la principal unidad aquí está en el pueblo ahí andan algunos que siempre han andado por años por años por años por años tratando de hacer la diferencia pero no lo van a conseguir este pueblo es muy inteligente y después de lo que hemos pasado después de lo que hemos vivido no jueguen con la conciencia del pueblo no jueguen con la memoria de todos los caídos de todos los héroes que fueron asesinados por este régimen de todo el daño y destrucción que han llevado a nuestra nación entonces eso es lo que yo quiero yo quiero una verdadera unidad pero andan algunos ahí que quieren robar cámara de que están queriendo queriendo tapar el sol con un dedo la unidad que abra que abra bien los ojos la unidad la unidad por favor pensemos pensemos ya se nos olvidó tan rápido a veces nosotros nicaragüenses nos falla mucho la memoria recordemos miremos el pasado lo que ha hecho esta dictadura porque la lucha es contra ellos no es contra nosotros mismos es contra ellos porque ellos han dañado nuestro país entonces pongamos los pies sobre la tierra aterricemos porque andan unos con una burbujita en el aire no señores aquí lo he dicho no señores mucho cuidado con los partidos aquí aquí el compromiso es con el pueblo con el pueblo no con un partido no con un dictador quiero recomendarle a todos ustedes que tienen que ir a Guaymantur la mejor operadora turística que tiene Nicaragua no busque otra la más profesional la que tiene los mejores paquetes de descuentos para los niños para las parejas para las amistades hay paquete ahorita fabuloso Barcelona Montelimar el 28 de enero o sea hoy al 31 de enero en esos tres días usted compra un paquete pagan tres personas y disfrutan cuatro la cuarta persona entra gratis así que hay una gran promoción ahorita en Guaymantur donde usted puede conseguir los mejores paquetes también para los niños dos niños uno paga el otro no entra gratis menores de 12 no niños de 20 también te lleva a Corn Island al isla de Metepe a Zoban del Sur a Zoban del Sur a Zoban del Sur a Zoban del Sur ahí te lleva Guaymantur te consiguió boletos baratos ahorita y un boleto fabuloso a Miami baratísimo a Canadá Costa Rica Panamá a España hay grandes promociones en boletos aéreos donde queda en el centro Marcial Managua Plaza Central sección 6 módulo 75 saben cuál es la diferencia la atención personalizada o marca el teléfono en línea WhatsApp 88801669 también puede marcar la línea telefónica 2278-2215 2278-2215 vaya a ser vaca territorio nacional su casa matriz en sus jardines de Guilaterra 75 metros hacia el lago o llame al teléfono 2298-5656 recuerden que pueden obtener su seguro obligatorio de automóviles en sucursales de seguro que está aprobado para este elemento solo en combustibles y lubricantes para el despacho del flamante vicealcalde de Managua 291.779 Córdoba solo en combustible 291.779 Córdobas o sea esto le permite recorrer al elemento este 331 kilómetros al día buenos días adelante está el aire bienvenido si bendiciones rapidito que estamos en el tiempo hermanito solamente para decirte que con un buen gobierno que vamos a tener en Nicaragua este estadio tiene que ser demolido porque no puede ser posible tener en la mente sentado allí y recordando a todos los muertos de Nicaragua primeramente Dios Dios te bendiga amén muchas gracias vamos con otro amigo rapidito estamos en el tiempo aló buenos días buenos días si buenos días este te quería decir que el diablo usa una cortina de humo el tiempo está final Cristo está por venir y la gente está desprevenida miren las noticias internacionales que Cristo está por venir miren Israel miren Estados Unidos miren Irak remoto miren todas las cosas que están sucediendo Cristo viene el diablo está usando cortinas de humo para distraer a la gente Dios le bendiga amén y buenas gracias bendiciones la última aló buenos días aló aló buenos días aló se cayeron me dice la doctora María Oviedo y tiene razón Gustavo algunos funcionarios porque no todos yo también fue funcionaria pública y no me enriquecía y tengo mi cuenta clara es cierto doctora algunos funcionarios no todos un abrazo también a Jorge Peña a Roberto Obando a Antonio Carrillo a Tony Herrera en la Florida dice que Miami no es la Florida toda Florida podemos sacarles podemos sacar una última ya adelante para que no se quede el amigo rapidito amigo rapidito buenos días buenos días mire quisiéramos saber que la policía que está haciendo con nuestros impuestos se recetaron un montón de plata para su presupuesto y los asesinatos y violaciones a las mujeres todavía siguen esto es un descaro completo muchísimas gracias si tú alguna vez es el peor gobierno Gustavo este es un tema importante que lo vamos a tocar en el programa de Mediodía salude a Alberto Espinosa un día como hoy Alexi Arguello le ganaba hace 42 años Alfredo el Salsero Escalera y se convertía en bicampeón mundial segunda corona de Alexi esa función fue allá en Bayamón Puerto Rico ganando el título de las 130 libras Dios bendiga al pueblo de Nicaragua mis hermanos ánimos que todo esto va a cambiar porque se están cayendo todos los comunistas ladrones izquierdosos asesinos piñateros ladrones se van se van a ir pronto a este país van a ser juzgados se está cayendo el comunismo en el mundo se están cayendo los izquierdosos ladrones asesinos ladrones el choque viene para el pueblo nicaragüense para Venezuela y para Cuba lo declaro y lo seguiré declarando en el nombre de nuestro señor Jesucristo que se cae el régimen ya nadie los quiere ver más en el poder 7 millones de nicaragüenses tenemos bien pero bien clarito ¿cuál es la ruta? apestan llenen a sufre a Mortonio ánimo pueblo la lucha sigue la patria vive Nicaragua volverá a ser república Nicaragua será libre se van se van aunque no les guste a los dos ancianos caprichosos huelen a libio azufre van de viaje se van se van se van se van se van se van y se fueron viva Nicaragua Libre